Como tú Mi flor silvestre Una hora diaria Todos los días Cuando no tengo ganas no No amanezco de humor Pero casi siempre estoy de humor Yo sé que Lo más importante es Es tener La garganta En continuo Ejercicio Porque Es como cualquier miembro Se anquilosa si uno Si uno no hace Lo que se tiene que hacer O sea la vocalización ¿Es el único requisito del ejercicio? ¿O es usted bien portado también? No, también Bueno, yo cuando era muy Chamaco Por ejemplo cuando llegué a México Y todas esas cosas, pues sí Echaba ya mis canitas al aire ¿Cómo es una cana al aire? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo es usted? ¿Qué es eso que yo no? Pues Se Bueno Pues se va uno por ahí De De parranda Y yo tengo una anécdota muy bonita Una vez salí de parranda Con los tariacoar y mis amigos Que Que ya no más quedan Norberto Que en paz descansen Y este Salimos y nos tomamos unas copitas Y todo lo que tú quieras Y luego ya como a las 3, 4, 5 de la mañana Llegamos a un restaurante En Santa María de la Rivera Y este Y cenamos Y después de que cenamos El muchachito que nos dio El mesero Este me dice Señor Sergio Mejía Yo soy Yo soy mesero por necesidad Pero soy Pero yo soy compositor Quiero que me escuche unas canciones Le di una cita Le escuché algunas canciones Y Y Y te estoy hablando De José Alfredo Jiménez Que en paz descansen Ustedes iban solos Íbamos los 4 solos Ah Íbamos los Así conoció A José Alfredo Jiménez Ah si lo conocí Y era como Como se dice De componer las canciones En las servilletas Era un tipo Que no sabía tocar Nada Cuando yo lo cité A la W Yo tenía un programa en W A las 4 y media de la tarde Que se llamaba Atardecer Ranchero Estoy hablando de 1947 48 Este Tenía un programa Con el mariachi Vargas A las 4 y media de la tarde Los martes Lunes, miércoles Y viernes creo Y este Y llegó él ahí Entonces Rubén Fuentes Que estaba Que era el primer violín Del mariachi Vargas Enorme compositor Sí Enorme compositor Le dice A ver en qué tono Porque llegó Y me dice Yo vengo aquí A que me Que me oigan mis canciones Uah Que pasó 15, 20 días Y luego me dice Pues no se acuerda Que fue con los Ah si Bueno Total Que le dice Bueno En qué tono No pues yo no sé tono Bueno en qué En qué ritmo Bueno pues es Tundata Tundata Bueno Tundata Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella Nos quedamos con la boca abierta A todos Esa es una de las Anécdotas más bonitas Moraleja De mis canas al aire Moraleja De mis parrandas De pronto las canas Y las correrías Tienen ¿Cómo? Hay que ir a hacerlo ¿Verdad? Cantidad de canciones En esas correrías En esas canas al aire Con Mariano Rivera Conde Que en paz descanse Muchísimas canciones Muy famosas Como el Siete Leguas Tuvimos que ir a la casa De Graciela Olmos Que era Para la gente Que nos está viendo allá Era una casa Donde Se daba cita ¿Verdad? La gente Entonces así Les decían Casas donde se citaba Ah Era una casa De divertimento Divertimento Conocida Dicen De aquellos tiempos A mí me dice Vamos a la casa De Graciela Olmos Bueno vamos A la casa De Graciela Olmos Es que vamos A escuchar una canción Que ella dice Que quiere darte la ti Entonces estaban ahí Varios amigos míos Que ahora son muy famosos Trabajaban ahí Y entonces Este ¿Quién es? Pues estaba Pepito Jara Ah Estaba Marco Antonio Marco Antonio Que también Estaba Bueno Los que formaron Después el trío De los De los Juanito Neri Juanito Neri Y Y el que forma ahora El que está Con Héctor González No Estaba otro Que le decían El negro Era un Era un morenito Él Y 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 No, dice, a ver mis muchachitos, vengan, les dice Graciela, vengan mis muchachitos, canten la canción aquí a mi paisano, porque era mi paisano, era de Chihuahua. Entonces, empezaron aquellos a cantar. Siete legues, el caballo que vi ya más estimaba. Y así, y como esa, hay cantidad de canciones que me llamaban a mí, digo, o íbamos al Estetenampa, y por ahí, en esa época había un montón de teporochos, de los borrachitos, que dormían en un petate. Todavía, no creo, ¿eh? Bueno, entonces Mariano, llegaba y les daba X cantidad de dinero para que le cantaran canciones. Y nosotros... Y de pronto salían algunas buenas. Con buenísimas canciones. Oiga, don Miguel, hablando de canciones y de cantidad de canciones, usted sí tiene una estatura para poder hablar sobre esto. ¿Se sigue componiendo canción mexicana de buen nivel? En otras palabras, ¿qué está pasando? ¿En qué momento se encuentra la canción mexicana? Porque se dice que si está muriendo, que si no se cree, que si ya está condenada a la extinción. No, no, no se puede morir la canción mexicana. Mira, hay miles de canciones. Claro, a mí me tocó la época de oro. Tanto de los compositores como de las canciones mexicanas. Yo te juro que yo no dejaba de grabar diariamente tres o cuatro canciones y todas fueron de éxito. Yo te digo una cosa, Ricardo, yo he grabado más de 1.600 canciones. ¡Qué barbaridad! Y yo pienso que el 80% o el 90% son canciones que ya han pasado a lo que le llaman de catálogo. Pero que pueden volver a salir en cualquier momento porque mucha gente no las conoce. Los discos que yo te regalé ahora, que yo te traje, A ver si me los enseño. Vienen canciones que yo grabé, bueno, uno se llama Los Guapangos de Oro, Los 15 Guapangos de Oro de Miguel Aceres Mejía. Nada más, en la discografía de Miguel Aceres Mejía, bueno, pues puede haber, están Los Guapangos, por ejemplo. Yo he visto discos de usted por regiones del país, por géneros de la canción mexicana, por temas. En fin, hay una infinita gama de posibilidades de calificar el trabajo discográfico de Miguel Aceres Mejía. Este no lo he escuchado, con razón no lo he oído. Es con la banda El Recodo. De Don Cruz Lizárraga. De Don Cruz Lizárraga. El otro día me llamó por teléfono y me dijo, ¡ay, es una chulada! Cuando me llamó, cuando me hablaron a mí para yo grabar este disco, me decían, bueno, ¿qué números vas a poner? Le digo, bueno, pues tengo muchísimos. A ver, está en la selección. Prieta Linda, Tú Solo Tú de Felipe. Valdés Leal, que murió hace poco. Sí, que murió hace poco. La Embarcación, que fue la primera que yo grabé. Ya se va por Vía Ligera. Ya se va la Embarcación, ya se va por Vía Ligera. Fue la primera canción con la que yo debuté con la música ranchera. Está muy bueno. Y viene... Este se distribuye allá también en Estados Unidos. En Estados Unidos. Andando en la mar, pescando y andando en la mar, pesqué una niña de 15 años. Y ya ni le seguimos. Don Miguel Aceres Mejía, qué gusto, qué gusto tenerlo aquí. Tú me preguntabas, ¿qué pasa con la canción mexicana? No pasa nada. Mira, cuando vino el Mambo, yo empezaba, yo estaba cantando en el Margo. Yo empezaba apenas, estaba empezando a cantar en la música ranchera. Estaba en el Margo con Silvestre Vargas. Ya no existe el Margo, así es que no es gole. No voy a necesitar con qué gol. Entonces, este... Ya no existe el Margo, entonces, este... Había infinidad de canciones, preciosas canciones. Tú solo tú en esa época habían salido. Llegó Dama Superesprado y fue un... Pero fue una locura. Pero locura, sí. Y la música mexicana siguió impasible. Y nunca se... Después vino el Cha-Cha-Cha. Tú sabes lo que fue el Cha-Cha-Cha. Sí, también. Y después vinieron otros ritmos. Y después vinieron todos los demás. Pero la canción mexicana nunca morirá para... Cuando muera la canción mexicana, es que México ya no existe. Yo creo que no hay nada más que agregar. Es muy claro lo que nos ha dicho Miguel Aceves Mejía. Y digo desde su estatura. Es un hombre que tiene toda la capacidad y toda la credibilidad para hablar sobre nuestra canción. Y para seguirla expresando como solamente él sabe hacerlo. Muchas gracias, Miguel Aceves Mejía, por lo que nos dio hoy. Pero también por lo que nos ha dado a través de todos estos años con sus canciones y sus interpretaciones. Yo cumplí 45 años de haber llegado a México. Y voy a cumplir 45 años con la compañía mía. Pues luego nos pasa la receta porque se ve usted muy, muy bien. Muchas gracias, Miguel Aceves Mejía. Y no te digo cuántos años voy a cumplir en noviembre, ¿eh? No, no te digo. Muy pronto venga de nuevo con nosotros. Se asustan, Ricardo. Muy pronto vamos a estar de nuevo con Miguel Aceves Mejía. Malaguy. Saleroso.